Yo creo que antes que cantar vino el ordenador, porque yo no cantaba de pequeño, yo empecé a cantar con 13, 14 años, entonces yo antes ya tenía un ordenador en casa. Me gustaba mucho cantar Michael Jackson, cantaba en su época, cantaba Andy Lucas, cantaba también, pues no sé, todo lo que antes, yo es que claro, hace 10 años estaba David Pizbal, que me encantaba también, o sea, y me gusta mucho, pues cantaba todo ese tipo, cantaba más en España.